Líderes presentes en la principal tribuna del mundo, la Asamblea General de la ONU coincidieron en que el mundo está en crisis, una crisis multilateral. En una de sus vertientes está la crisis alimenticia por los conflictos armados, entre ellos el de Rusia y Ucrania. La guerra en Ucrania ha venido a paralizar una cadena alimenticia gigantesca que precisamente desencadena en otras crisis, la del abasto alimenticio, por ejemplo. De acuerdo a la FAO, a principios de año, en parte por los conflictos, en parte por el COVID-19 y en parte por los efectos de la crisis climática, había más de 190 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Pero ahora, la guerra en Ucrania podría agregar otros 70 millones de personas a esta situación. De acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, hay 19 países en alerta donde se puede registrar una hambruna catastrófica. Varios de estos ubicados en el cuerno de África, como Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur o Somalia. Ahí, cerca de un millón de personas podrían perder la vida en los próximos meses si no reciben ayuda alimentaria urgente. Otros países que podrían experimentar altos y peligrosos niveles de hambruna en los siguientes meses son Guatemala, Honduras, Malawi, Siria, Afganistán, el Congo, Yemen y Haití. Los más altos líderes mundiales aseguran estar más preocupados que nunca antes por esta situación, al tiempo que garantizan un apoyo incondicional para poner su granito de arena y revertir esta alerta. La Argentina cumplirá su rol como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad. También como proveedor de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos para mejorar su rendimiento. Debemos garantizar un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más justo, más transparente, equitativo y previsible. La Asamblea General de la ONU continuará esta semana con la intención de que los discursos no solo se queden en palabras, sino que se puedan convertir en planes de acción que ayuden a millones de personas a contar con una seguridad alimentaria. Rodrigo Muñoz, Canal 14.